¡Lazas y jugada! ¡Aquí está el hombre y la ganancia! ¡Aquí está el lleno bonito de cante! ¡Lado izquierdo es el bueno! ¡Bien centrado abono! ¡Aquí está el delano! ¡Bien centrado con el palacero! ¡Solva reyes del toro! ¡Solva el presidente! ¡Dale fuego en el norte señores! ¡Cuidado, cuidado! ¡Avencelo con el centro de los dedos! ¡Avencelo ahí está el hombre! ¡Y el segundo! ¡Abozamos nuevamente, señores!